Azaña es sectario desde muy temprano. España ha dejado de ser católica. Azaña se equivoca. España seguía siendo católica en el 30. Entonces, es muy probable que Franco hubiera estado en alguna texturía donde estaba Azaña y que Azaña hubiera participado. Azaña se hace de la masonería, porque se hizo mason, y Franco de Azaña apreciaba la inteligencia. Y, segundo lugar, una parte muy importante de la ideología anticatólica viene de la masonería. Azaña apreciaba a Franco, porque comprendió que era alguien valioso profesionalmente, un gran militar, un buen militar. ¿Nos han contado mal la guerra civil? ¿Es posible ejercer una mirada a este momento decisivo de nuestra historia sin ideologías? ¿Azaña y Franco se conocieron? ¿Se respetaban? ¿Primo de Rivera y Federico García Lorca quedaron en Tertulia? ¿Cuándo esta situación colapsó? ¿Azaña fue mason? Hoy, José María Marco nos traslada a una visión de la guerra civil más abierta. Le pido que si está dispuesto a quitarse los anteojos para mirar más allá de las ideas preconcebidas, entonces, vea este vídeo. Es decir, sale gente que no te esperas, ¿no? Que pueda estar o compartir espacios de sociabilidad y de ocio y de discusión con Franco. Pues Franco estaba allí y hacer la película se puede ver. Bienvenidos un día más a trincheras ocultas. Bienvenidos a un nuevo programa en el que nos hemos desplazado a la casa de un ilustre filósofo. Nos hemos desplazado a la casa de José María Marco. Hoy vamos a hablar de su nuevo libro, La velada del pardo. Vamos a conocer bien qué ha querido transmitir José María Marco con este libro en un diálogo, ya les adelanto, entre Franco y Azaña. Sé que no es lo que estamos acostumbrados a tratar en el canal, pero creo que también es algo interesante, ¿no? Abrir un poco esa historia de España y entender mejor, sin prejuicios, todo lo que ocurrió en el pasado. Que yo creo que nos ayudará también, ¿no? A entender el presente. Así que voy a introducir ya al invitado, no quiero ser yo el protagonista. Como siempre digo, muchísimas gracias José María por atenderme hoy aquí en tu casa. Muchísimas gracias a ti, Javier, por venir aquí e interesarte por el libro. El libro que hablábamos antes fuera de cámaras, ¿cuánto tiempo? ¿Un año y medio? Sí, un año y medio, una cosa así, sí. Empezó como una... Yo me dediqué mucho tiempo a Azaña, ¿no? Y tenía la idea desde hace tiempo de hacer una conversación entre los dos jefes de Estado durante la Guerra Civil. Pero pasó... Dejé pasar mucho tiempo porque no me encontraba ya muy preparado para hacer algo así. Y al final, hace tres años, dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Porque tu fascinación por Azaña, te he escuchado yo en alguna entrevista, nace porque tu familia era republicana, ¿no? La primera pregunta de todas, quería preguntarte, al principio de tu vida tenías una imagen de la República que ha ido cambiando con el tiempo a medida que has ido leyendo más. Cuéntanos un poco esa parte. Sí, sí, sin duda, sí. Es decir, mi familia había sido republicana. Mi abuelo, por la parte materna, fue un socialista destacado. Y entonces había un culto a la República. Aunque también es verdad que mi familia esto es interesante porque mi familia se hizo monárquica. Es decir, guardó la fidelidad sentimental y ética o moral a una idea de la República, pero se hizo monárquica. Mis tíos fueron a la roda de don Juan Carlos y doña Sofía Atenas. Eran fervientemente monárquicos. Lo que pasa es que, bueno, quedaba el rescoldo este, ¿no? Se hicieron monárquicos porque veían que la situación después de la dictadura solo tenía solución con una monarquía. Entonces, aparte de lo utilitario, había, bueno, aparte de eso había también algo más de fondo. Pero quedaban los toys. Estaban los libros de los cuatro volúmenes de las obras completas de don Manuel en casa, que nadie había abierto y abrió Sobrillo y entonces me fascinaron. Y efectivamente tenía una idea de la República heredada de mi familia y en buena parte también por el ambiente muy idealizada de la Segunda República. Y es el estudio de las obras de hazaña lo que me permitió romper ese encantamiento. ¿Y cuál es el principal mito, podríamos decir, que tenías de pequeño y que más te costó aceptar que estuviera tan idealizado? Lo más difícil fue comprender, primero, que hazaña no era la representación de una democracia ideal para nada. Es una democracia, es un demócrata muy particular. Un demócrata relacionado con una idea republicana muy intransigente, en parte heredada de Francia, pero en parte no. Entonces, eso es un momento muy importante, comprender que hazaña no tenía nada que ver con lo que yo estaba proyectando sobre él. Y luego, que eso, claro, significa una reflexión sobre la República, porque hazaña a partir de los años 80 a 90 se convierte casi en el símbolo de la Segunda República, como lo fue en los años 30. Y luego también otra cosa que me resultó muy complicada de llegar a entender, aunque lo logré entender, es que hazaña de joven era un hombre muy interesado y muy profundamente interesado en el nacionalismo francés. Es decir, en corrientes de derecha, bueno, más que conservadora, nacionalista. Y que es imposible comprender hazaña si no tienes en cuenta esas dos cosas. Es decir, que la imagen de hazaña se rompía por todas partes. Pero no por eso deja de ser interesante. ¿Qué es lo que más te parece interesante, entonces, de su figura? Bueno, me parece interesante. He pasado tanto tiempo de hazaña que la verdad es que no puedo dejar de sentir cariño, interés por él. Me interesa mucho el prosista, me interesa mucho el escritor de autobiografías, el de las memorias. Las memorias son un texto espléndido. Es verdad que es un texto muy venenoso, pero es un texto espléndido. Y una crítica muy dura a la Segunda República en contra de lo que muchos creen. Bueno, no en contra, pero si se profundiza un poco se ve inmediatamente que no es lo que parece. Y luego me interesa sobre todo el problema que plantea. Es decir, es el hijo de una familia liberal que reniega el liberalismo y acaba llevando a España a una guerra civil. Y ese es el... Ahí hay un núcleo de problemas que Azaña representa muy bien porque no solo lo representa en acto, en la política, sino que lo pone en escena en su obra literaria. Entonces, para las dos cosas, permiten profundizar en cosas que... en elementos que son a veces muy difíciles de entender. José María, cualquier persona que piense, oh, has escrito un libro en un diálogo entre Franco y Azaña, pensarán, ¿realmente tuvieron un contacto? ¿Se conocían realmente? ¿Tenían relación, podríamos decir? Sí, sí, tenían relación. Lo que pasa es que no se habla nunca. Pero sí que tenían relación. Azaña debió seguir la carrera de Franco porque le interesó mucho, como es lógico, porque estaba interesado en las cuestiones militares desde finales de 1917-18. Y la figura de Franco emerge ahí, ¿no? Y luego, o sea, que se convierte en un personaje importante en la política española, más que en la política, en el ejército. Un general muy prestigioso. Y luego, en la República, él era ministro y Franco era uno de los generales más prestigiosos. Entonces, Azaña tiene varias conversaciones con él, están contadas en las memorias, están contadas también por parte de Franco, no por Franco directamente, sino por gente que escribe biografías de Franco. Hay testimonios indirectos acerca de lo que Franco pensaba de Azaña. Entonces, se vieron varias veces y Azaña apreciaba a Franco porque comprendió que era alguien valioso profesionalmente, un gran militar, un buen militar. Y también comprendió que la personalidad de Franco era una personalidad muy particular. Y de hecho, se lo escribe varias veces en las memorias, lo escribe dos veces. Azaña, perdón, Franco es el único peligroso. Lo dice dos veces, que es muy significativo. Y Franco de Azaña apreciaba la inteligencia. No el sectarismo, pero sí la inteligencia. Tiene una pequeña correspondencia, además, en el año 33. Es decir, que se habían estudiado unos otros. Porque a la hora de escribir el diálogo también sacas, imagino, documentación de esta que nos estás comentando. Sí, 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 efectivamente. El diálogo está escrito en la medida de lo posible, que no es todo. Contextos de los propios Azaña y Franco. Eso fue lo más laborioso. Bueno, una de las cosas más laboriosas. Es decir, que los personajes se citan a sí mismos. Y a veces Franco cita a Azaña y Azaña cita a Franco. Entonces, en la discusión se utilizan las palabras de los propios personajes. Eso me interesaba muchísimo. Porque creía que se podía... No sabía cómo se podía hacer, pero creía que se podía hacer y ya al final se pudo hacer. Porque esta relación, que es algo que poca gente conoce porque tampoco se ha querido que se conozca. Luego hablaremos un poco, si quieres, de política. También ha habido otras relaciones. Por ejemplo, Primo de Rivera con Federico García Lorca. Hay un libro que ahora mismo no me acordaré el nombre que descubre esta relación que tenían entre ellos. ¿Había muchas relaciones quizás que ahora mismo nos las cuentan en esa época y no las comprenderíamos como esta que te he contado? Tienes toda la razón. Está contada la historia de tal manera que no llegamos ni siquiera a vislumbrar un poco qué es lo que pasaba. Los años 20 son unos años de modernización acelerada de España. Gracias a la tranquilidad de la dictadura, se parece un poco a lo que pasó después, pero no es exactamente lo mismo. Porque no ha habido una gracia y ni hay tanto drama. Pero la modernización es enorme. Hay dinero, la sociedad española progresa muchísimo. Y la vida intelectual, artística, cultural, universitaria, cobra una densidad muy particular. Y ahí se mezcla todo. Es decir, las ideologías no están tan marcadas como lo llegaron a estar después. Por ejemplo, Franco actúa en una película en la que sale Vallinclán, sale Ofelia Nieto, que es una cantante muy importante de la época. Es decir, sale gente que no te esperas, que pueda estar o compartir espacios de sociabilidad y de ocio y de discusión con Franco. Pues Franco estaba allí. La película se puede ver. Entonces, tenemos una visión muy politizada y muy ideologizada de una sociedad mucho más rica, mucho más complicada que lo que pensamos. Por ejemplo, una relación así que no nos esperemos, que entre dos personajes ahora mismo que podríamos decir antagónicos. En las tertulias se mezcla todo. Entonces, es muy probable que Franco hubiera estado en alguna tertulia donde estaba Azaña y que Azaña hubiera participado en alguna tertulia donde estaba Franco. Sí, porque Madrid era relativamente pequeño. Entonces, las tertulias estaban en la Gran Vía, al principio de la Gran Vía, en la Puerta del Sol. Y José Antonio estaba en las tertulias de los intelectuales. Los intelectuales estaban en las tertulias en las que aparecía gente que ahora nos parece inverosímil. Entonces, es que la comunicación es permanente. No hay esas rupturas. ¿Pero y cuándo se produce esa ruptura? La ruptura se produce, claro, a partir de la República. No al principio, creo que al principio de la República, pero a partir del 33-34 ya es definitivo. Hay un corte en el que la gente elige. Y sobre todo, más que elegir, proyectamos nosotros nuestros propios prejuicios ideológicos sobre la España de los años 20 y 30. ¿Y por qué ha ocurrido esta sublevación? ¿Cuáles fueron los motivos? Luego, ya más adelante, ¿por qué decide un bando sublevarse? Bueno, la República, los republicanos, la idea de Azaña, que es la que predomina al final, la idea de Azaña es hacer una República como la República radical francesa de principios de siglo. Podría haber tenido otra idea de la República, que era la República del 1870, que es cuando empieza la Tercera República. Y la República de 1870 es una República muy moderada, extraordinariamente moderada. Un Senado muy importante, que da muchísima importancia a los agricultores, respeta la Francia católica, porque se da cuenta que no puede enfrentarse directamente con todo eso. Entonces va muy lentamente en las reformas. Es la Francia, que es la República oportunista. Y Azaña coge la República radical, es decir, 30 años después, cuando ya toda esa masa de ideología y de formas de vida y de creencias empieza a estar ya un poco más debilitada del todo. Entonces lo que hace Azaña es que impone un ritmo de reformas, una idea de la República que excluye con muchísima velocidad ir rápidamente a una parte muy importante de la sociedad. Por ejemplo, el ejército. El ejército acoge muy bien a la República. Bueno, muy bien, no sé si muy bien, pero algunos sí. Sanjurjo, que es el jefe de la Guardia Civil, no ponía ningún problema a la República cuando llega. Y un año y después, un año y tres meses después, se sube contra la República. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que la República no ha sabido responder a la expectativa que había de reformismo. Construye un régimen dimisorio, radical. Claro, eso crea problemas gigantescos. Una frase tuya que me impactó bastante es cuando dices que Azaña ya no quería una España católica. Como ya se ha dicho en este Parlamento, España ha dejado de ser católica. Ya está excluyendo de esa España que quiere a los católicos. Una cosa curiosa es pensar cómo intentaba a lo mejor crear un nuevo español, porque estaría estableciendo un corte con la historia y el español actual no se puede entender sin el cristianismo, sin todo lo que tenemos detrás. ¿En qué momento Azaña piensa que cortando eso todo ibas a ir bien? Es decir, ¿realmente tiene sentido crear un español nuevo? Porque le quitas todas las raíces, la identidad que viene desde atrás. ¿No piensas eso? Sí, sí, sí. Azaña emprende lo que llamaremos una guerra cultural a lo grande, que le lleva a imaginar como posible una España completamente desligada de la mentalidad y del universo católico. Azaña se equivoca. Bueno, España seguía siendo católica en el 30, no es como ahora. España era un país muy fuertemente católico, aunque había muchísima gente que no era católica y que no practicaba la religión y había brotes de anticlericalismo muy fuertes. Entonces no era un país sencillo, ni mucho menos. Pero es verdad que el peso de la religión en la sociedad española era muy grande y era muy grande también la conciencia de lo que tú dices. Es decir, que la iglesia, la religión, el catolicismo, habían sido elementos fundamentales en la nacionalización de España. Es decir, en la creación de España como nación. Desde muy lejos, desde muy lejos. Entonces, claro, el corte que quería hacer azaña, que no es el único que quiere hacerlo. Porque la institución libre de enseñanza, parte de los republicanos de izquierda piensan lo mismo, una parte de los republicanos moderados de la RUX había pensado lo mismo también, aunque luego había cambiado. Pero claro, piensan que para modernizar España hace falta que España deje de ser católica. Ese es el proyecto. Y eso hubiera estado bien después de los 30 años que habían dejado pasar los republicanos franceses. Cuando intentaron también hacer su descatolización de Francia, también les costó. Pero la cosa ya había cambiado. Entonces, claro, hace lo que los republicanos franceses hicieron 30 años es lo que iba a hacer en tres meses. Y la... Claro, es... Hay toda una parte de la sociedad que al final la acaba rebelándose contra eso. Sobre todo porque suscita, además, muchísima violencia. Suscita violencia anticlerical. ¿Es pensada o no pensada? ¿Surge sola? No surge sola porque hay elementos muy fuertes de enfrentamiento ideológico y de tradiciones anticlericales, pero no es... El gobierno, en cualquier caso, no hace nada para evitarla. Y no solo no hace nada para evitarla, sino que después de los quema de conventos de mayo pone en marcha una política más anticlerical todavía. Es decir, en vez de pensar, bueno, vamos a parar el ritmo porque esto es un poco complicado, lo que hacen es acelerar la política anticlerical. Entonces, claro, entran en un círculo cada vez más nefasto. Bueno, José María, hablas mucho de que al principio de esta república se fijaba mucho en Francia. Quizás en el plano social pensamos más que querían imitar a lo que era la Unión Soviética, pero vemos como al principio nos comentabas que había más influencia, tenían una afluencia mayor francesa. Sí, bueno, las élites españolas, sobre todo las élites burguesas, republicanas, tanto derechas como izquierdas, y también las élites conservadoras, piensan en el modelo francés. Ya es el de la república o el de la contrarrevolución nacionalista. Es decir, buena parte del pensamiento y de la política española se mutre del pensamiento francés. Y luego está la gran novedad, efectivamente, de la que hace esa alusión, que es la instauración de un Estado socialista, que es la Unión Soviética. Entonces, ahí está la fascinación de los socialistas y de una parte más minoritaria de los socialistas, que son los comunistas, por la Unión Soviética, pero esa parte empezará a ser importante como tal, como ideología, prácticamente es contemporánea con la declaración de guerra. Antes los comunistas tienen una importancia relativa. Tiene más importancia el sindicalismo objetista, también muy fascinado por la Unión Soviética, pero con instrumentos distintos, y tiene también más importancia un fenómeno español muy castizo, que es el anarquismo. Lo que desestabiliza la República, uno de los elementos más fuertes de desestabilización de la República es el anarquismo español. Es mucho peor que el comunismo, sin duda. ¿Cuándo podríamos hablar? ¿Hazaña desde el principio le considerarías un sectario cuando llega al poder o se va convirtiendo en una persona más sectaria con el paso del tiempo? Hazaña es sectario desde muy temprano. Lo que pasa es que conviene comprender lo que quiere decir ese sectarismo. Hazaña es un personaje que viene de la crisis de finales de siglo. Es un personaje que deja de creer en lo que ha creído hasta entonces. Se le hunde el mundo, como a casi todo el mundo europeo en los finales de siglo XIX. Es decir, es una crisis total de cultura, de civilización, el liberalismo se viene abajo, se viene abajo el parlamentarismo, todo lo que ha funcionado bien y parecía que iba a seguir funcionando bien se viene abajo. El resultado de la Primera Guerra Mundial, los nacionalismos, todo el horror de la primera mitad del siglo XX. Y Hazaña participa muy directamente en eso. No sé si, no sé por qué se lo creyó o por qué le gustaba pensar que se lo había creído porque en Hazaña ya no sé muy bien dónde está la verdad y dónde está la literatura, pero no importa. Ese es el asunto. Entonces, Hazaña acaba en el republicanismo como una especie de tabla de salvación. Es como si se agarrara algo. Entonces, el sectarismo de Hazaña viene de esa dificultad que tiene para comprender la realidad como es y no según parámetros ideológicos. Pero es que es el parámetro ideológico que le sirve para sobrevivir. Entonces, todo funciona en ese nivel de extremo sectarismo. Hazaña y la masonería. Es un tema interesante, no sé si se toca mucho. ¿Cómo estaba involucrada la masonería, por ejemplo, en la Segunda República? Y cuéntanos un poco también si tenía influencia en esta época, en la Guerra Civil. Cuéntanos un poco. Sí, la masonería, claro que tiene una relevancia. Hay gente que le da más importancia. Yo no tiendo a darle tanta importancia. Pero vamos, tiene importancia en el sentido de que, primero, muchos republicanos participan de la masonería y, segundo lugar, una parte muy importante de la ideología anticatólica viene de la masonería. Vienen a la masonería y luego hay otra parte sectaria que es la institución libre de enseñanza que no está relacionada directa en la masonería, aunque los orígenes sí y que también tiene un proyecto de descatolización de España. Es decir, el proyecto de descatolizar España en la hazaña se encuentra muy apoyado por los diputados, por las élites que heredan de la masonería esa voluntad. Igual que en Francia, igual que en otros países europeos, pero sobre todo en Francia. Y entonces, la importancia de la masonería en este punto tan importante es muy seria. Para Franco, perdón, para hazaña la hazaña se hace de la masonería porque se hizo mason, pero porque los necesitaba parlamentariamente. Pero vamos, exhibe un desprecio total hacia la masonería que considera una especie de superstición de niños pequeños, cosa que no era exactamente. En cambio, para Franco le da mucho más importancia la masonería. Para Franco, la masonería es el símbolo del cosmopolitismo, del liberalismo, de todo aquello que corroe la sociedad y la destruye por dentro. Franco se vuelve paranoico, elabora un discurso muy paranoico con respecto a la masonería que encaja muy bien con la época. Ese tema de la masonería es muy interesante también por lo que dices, que como es anticatólica, claro, como decíamos que hazaña llevaba ese discurso, a lo mejor tenía alguna influencia. ¿O lo hizo por un tema quizás propagandístico, sabiendo que iba a tener esa influencia para él? No sé si me explico. Él pensaba, yo creo que la influencia masónica en hazaña es muy poco relevante. ¿Hubo algún momento, alguna oportunidad que tuviera hazaña de conversar con Franco una vez iniciada la guerra para conseguir un punto de no retorno? ¿O quizás si hubiera habido una conversación entre ambos quizás la guerra hubiera terminado antes? Es una muy buena pregunta.